Por los años que te llevo, bien podrías ser tu padre No le cuentes a tu madre que me besaste mi amor Ocultalo por favor, lo nuestro será imposible Sos tan hermosa y sensible, para mí, sos la mejor La vida me ha dado tanto, y estoy tan agradecido Pero a los santos le pido, un solo deseo más Es imposible quizás, porque sos muy jovencita Con esa hermosa carita, sabes como me excitás No importa que yo me quede, con el corazón herido Lo último que te pido, es que te acuerdes de mí La esperanza ya perdí, nunca podré ser tu dueño Pero sé bien que en mi sueño, siempre serás para mí La vida me ha dado tanto, y estoy tan feliz Y estoy tan agradecido, pero a los santos le pido Un solo deseo más, es imposible quizás Porque sos muy jovencita, con esa hermosa carita Sabes como me excitás, no importa que yo me quede Con el corazón herido, lo último que te pido Es que te acuerdes de mí, la esperanza ya perdí Nunca podré ser tu dueño, pero sé bien que en mi sueño Siempre serás para mí Con el corazón herido, lo último que te acuerdes de mí Gracias por ver el video